Hoy me preguntaron que cuál era mi cerveza favorita Y yo contesté, y yo contesté Cervezado por su boquita ¡Eso! Señores, bienvenidos, buenas tardes, buenos días a la hora que nos estén viendo porque somos nosotros charlatanes porque todo lo que hablamos realmente es de verdad También solamente las partes que inventamos, esas tal vez no sean verdades Pero nada chicos, estamos felices de compartir momentos inolvidables porque King no ha tenido una borrachera épica e inolvidable ¡Qué rico! Cierto, ¿cómo era el hashtag? ¡Hashtag Jackson! ¡Hashtag de borracho yo! ¡Hashtag de borracho yo! Porque sin chelas no hay paraíso, ¿no? Sin chelas no hay paraíso, hermano Salud chicos Disculpa, disculpa, primeramente Te emborrachas más rápido si no bebes, dice Iniciamos este podcast agradeciendo a un hospicio Haciendo una colaboración con cerveza andina, valle andina Cerveza artesanal, producto local, carajo 100% hecho agua de manantial Con productos de la región Oye, mira, de diferentes colorcitos Oye, es que yo te traje, mira, esta cerveza de la que estás probando es una de miel, pruébala Mmm Ahora, la de Jackson Sí, la de Jackson es una Stout Stout Ajá, es un sabor mucho más a cara Negra, como le gusta, pelo negro Igualitos, igualitos El tuyo está entre él y la mía Es una reta, revelable Ah, revelable Esos son traviesos, pillines, secretos, bandidos Chicos Qué rico, qué rico la chela que nos acompaña el día de hoy Mano, hashtag Comenten Comenten este Cuál es su hashtag De yo de borracho Yo de borracho, ¿qué hacías? Tú de borracho, ¿qué hacías, Cholito? Yo tengo muchísimas anécdotas de borracho Pero una de las que me recuerdo Y algunos de mis amigos me recuerdan siempre Yo de borracho Como que soy bastante coqueto Ah Ahora ¿Con el sexo opuesto o con cualquier sexo? Con el sexo opuesto No te emociones Es bueno resaltarlo No te emociones Porque también hay personas así Sí, claro Y más adelante vamos a detallar los tipos de borrachos Pero como todo borracho tiene un origen, hermanos Sí, 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 claro que sí ¿Ustedes se consideran borrachos? Yo sí Sí, la verdad que sí ¿Por qué te voy a mentir? Obviamente, yo también Y el que se considera borracho, por favor, coméntelo también Con todo orgullo del mundo Pero se han preguntado ¿Cuál es el origen de su borrachera? Necesitamos un psicólogo, ¿ah? Urgentemente Un psicólogo Sí, sí Más allá de mi origen de borrachera Ok Viene Esto viene ligado a lo que ya habíamos hablado En el segmento pasado Ok, ok Después de la ruptura Ya Toda persona Que considero Que en mi caso Yo sí me fui al demonio Y uno de los apegos que tuve Fue la borrachera Ok Es como una salida Ante una ruptura amorosa Exacto Es lo típico Temas emocionales y sentimentales Yo considero Un tema del origen de la borrachera El lugar de donde provenimos Yo también De donde venimos Sí, yo también considero eso Para los que nos están escuchando Y viendo en este momento Ah, ojo Ya estamos saliendo por Spotify Por si acaso TikTok YouTube Facebook Por todas las plataformas Para los que nos están escuchando Y viendo Estamos transmitiendo Estamos haciendo este podcast Desde Huancayo Una de las Considerada la ciudad Más alegre del Perú Del mundo Del Perú Del Perú Del Perú Y la segunda más borrachera Y la segunda más borrachera Considerando que los 365 días del año Tiene una celebración al menos Y si no hay Y si no hay una fiesta Como que no hay nada La inventamos Le inventamos Chico, la inventamos Si no es un cumpleaños Es un bautizo Si no es un bautizo Es un tema de costumbre También Ya se acercan los Santiago Uy, hermano Oye, no sé Yo creo que la gran mayoría De chicos Han empezado a disfrutar De esta experiencia De borrachera Cuando se quedaban durmiendo En la sillita, hermano Ah ¿A quién le ha pasado? Santiago No, no En todas las fiestas, bro Cuando tus papás Iban a una fiesta Y como se quedaban hasta tarde Al enano lo hacían dormir Donde pudieran Claro Yo tengo recuerdos de eso Así que no voy a negarlo Sí, sí, también te acuerdo Oye, yo me recuerdo Es que pasa que mi papá se Uy, estamos hablando Cuando tenía tres, cuatro niñitos Chigolos Tenías pelo Tenías pelo Tenía una frondosa caballera Pero ese tiempo, hermano Mi viejo trabajaba para Bacus Ok En todas las fiestas patronales Usualmente hay su carpita Y se vende cerveza Y se vende cerveza y calientito Ahí toda la noche Y ahí teníamos Mi camita tenía Mientras que los viejos Trabajaban Yo al ladito Así Jato durmiendo, papi Mierda Desde chiquito Ya tenía la costumbre El olor Es que en Huancayo Se consume bastante cerveza Recordemos que el año pasado El año pasado fue bueno Exactamente para las fiestas de Santiago El año pasado se consumieron Más de ochocientas mil Cajas de cerveza Estamos hablando de millones De soles Destinados para Bacus Gracias a Huancayo Ella debería auspiciar El talento de Huancay Y no solamente eso Yo creo que debería haber Una planta en Huancayo Digo, ¿no? O sea, es como que Por a ver ¿Consumimos tanto cerveza? Creo que debería haber Creo que sí hay Creo que sí hay Debería Yo que sepa solamente Hay una distribución Aquí en la ciudad de Huancayo Pero como una planta como tal No Oye, pero para que En la planta de Bacus Si tenemos también Cervezas artesanales Muy pronto, Cholo Hay un eventazo De cervezas artesanales Por favor, coméntanos Un poquito más del detalle Exactamente Este evento se va a realizarse Para el día de papá De la fin de semana Que es viernes, sábado Y domingo exactamente Donde van a venir Grandes expositores cerveceros Más o menos unas 10 marcas De diferentes marcas De la región Selva Lima La zona central Hasta de Cusco Y de Cucho Me cuentan ¿Qué más quieren? Dentro de esta exposición Gastronómica O de cervecera Va a haber chefs Exponiendo talento gastronómico Así que esto va a ser Una locura completa Ahora Si a ti te interesa Muchísimo más de este mundo Te invitamos a que disfrutes Porque esto no es solamente Borrachera Sino también es Hermandad y costumbre Salud chicos Salud chicos Oye, va a estar presente Andina también En este gran eventazo Claro que sí hermano Más de 14 variedades Si quieren probar esta hidromiel Hermano, que está riquísimo Esta de miel Está delicioso Yo siento que uno de los El origen de cualquier borracho Fue su primera vez Tomando alcohol ¿Cuál fue tu primera vez Tomando alcohol? ¿Cómo fue tu primera vez papi? Yo tengo viejos recuerdos Esto me pasó a los 15 años Aproximadamente En la época de colegio Cuando me invitaron La primera cerveza Que yo la había probado Porque ha sido chela Y ha sido pilsen Después de un trabajo En ese tiempo Yo estuve en la selva Hacíamos el deporte A mí me gustaba Nadar Nadar Cruzar ríos Cruzar ríos Para contextualizar Un poquito Pasaron la adolescencia En la selva Sí Infancia y adolescencia Infancia y adolescencia Lo que no sabe la gente Que acá mi hermano Como no nos parecemos Él tiene un fronzo de cabello Y yo soy pelado Y yo siempre digo Que aquel muchacho Sigue adoptado Lo hemos encontrado En hojitas de plátanos Ahí en la selva No Yo tengo un nombre Un apodo Nosotros De joda Nos pusimos un apodo Y de borracho Y eso nació en una borrachera Es apodo ¿Cómo era? Se llama Fuifuito Yuyambi Yuyambi Chupingawa Es una de las cosas Más bonitas de la borrachera Es que salen Los mejores apodos Voy a poner el obo 15 años Chupaste una pilsen ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Te supo bien? Te gustó Te gustó ¿Te gustó? La pilsen Mi tío El hermano de mi mamá Agarró y nos invitó Pues este Chicos Estábamos terminando Voy a cargar unas cajas ¿Qué? Y la típica en la selva Con el calor y todo El camionero agarra Chicos sírvense Sin preguntar edad Sin preguntar nada Todo su vaso 15 años chupando tu pilsen En la primera Que yo me recuerdo Que el señor Al costado de una persona mayor Me dijo así Prueba No te va a hacer mal Un vasito Y después de eso Ya borracho Aquel día No terminó un vasito Te terminó casi una botella Oye pero ¿A qué te supo el primer sorbo? Claro Amargo No te gustó mucho Digamos Al primero no pues Y el segundo lo tomaste Por compromiso El segundo por compromiso La tercera por costumbre Y la cuarta por gusto Por gusto Ahí es donde En realidad muchos También la cerveza Le sienten el gustito Al tercer Cuarto sorbo Porque el primero Siempre te estaba un poco amargo Yo creo que la gran mayoría de chicos Lo bueno que ya son Con sus 15 años Yo he visto chicos Que empiezan a llevar Ocho añitos Oye O sea ¿Has visto cuando? Sí, sí, sí Yo soy ese tío O sea Ya la vez pasada O sea Fuimos a una feria Y yo le digo O prueba Toma, toma Y probó Ok Ya La veo tío Y unito más Yo digo mi familia Bien Oye, pero ¿Cuál fue tu primera experiencia? Oye, mira Yo andaba más o menos finalizando Quinto año y primaria Y sexto año y primaria O sea, primaria ¿Qué? Y mis compañeritos Por eso fue alopecia, huevón Sí, huevón Yo también creo en esa huevada Esto es testosterona Y siempre mortales No te mientas Esto es testosterona Esa gente que diga lo contrario Es, ya tú sabes No, niñitos Ustedes que nos están viendo Si toman desde temprana edad Se van a quedar pelados Sí Esta es la experiencia De un caso real Hermano, cuenta por favor Les gustan las chicas peladas Últimamente Pero bueno Dentro de ello De la experiencia De que Me recuerdo que había un tonito Seamos como que chiquitonos A los No manches A los 11 años ¿Ibas a las chicotecas? No, no, no O sea, pasa que nosotros hicimos Como que Una fiesta de fin de cole Y nos reunimos Y ese tiempo El presupuesto era caña Y Luna A una bebida clasificante Ah bueno Pero fue tu primera vez Tomando alcohol Eso lo conocen como palomita Así Tiene nombres muy diversos Ya Pero es Caña Congaseosa Caña con gaseosa Exacto Tiene un nombre Le ponen diferentes nombres Cober No, no, no Es que es Cober otra cosa Pero En los pueblos Y toda la ecuación Tiene un nombre muy particular Su quemadito Su quemadito Palomita Así como que le tiene nombres Medio pintorescos Ustedes comenten Cómo conocen a la caña con gaseosa En su Lo que Lo primera vez que han bebido Caña con gaseosa Es muy barato Bro En ese tiempo La caña te valía 5 soles el litro Buenazo O sea, 5 soles Más tus 3 litros de coca Como eran 5 soles Estaba hablando Porque tenía 11 años Recuerdo Qué buena experiencia Terminamos borachísimos Así haciendo cualquier tontería 11 años, bro ¿Qué podrías esperarte? 11 años Este hablaba de niños Que toman a los 10 años Él era uno de ellos Y me quejo todavía de ellos Y se quejas todavía Oye, ¿y tú? Yo la primera vez Realmente no me recuerdo Pero no ¿Qué hablas? ¿Está borachos estabas? Escúchame Yo sé que no soy el único En este momento Que va a comentar esto De que La primera vez Que tomó cerveza Era cuando era muy, muy pequeño Porque los familiares Les gusta Acá en Huancayo Por eso mismo te decía He visto Que a los familiares Acá en Huancayo Les gusta Hacerles beber Un poquito de cerveza A los nenes Para que vaya acostumbrando Para que hable Para que hable más rápido Que los gritos te dicen Claro, entonces Yo recuerdo que mi familia Me contaron Que sí me hicieron probar Un poquito de cerveza A los 2 años Y no me gustó Fácilmente a los 2, 3 años Claro, no, no Yo creo que Para que hables Un año y medio Un año y medio Papi, se equivocaron Era con vino Claro, no con chela Pero así hablan los loritos Conscientemente Conscientemente Ya la primera vez Que tomé alcohol Así por querer tomar alcohol Sí fue ya Cuando tenía 15 añitos 15 años también ¿Ya te apetecía? Estaba en la academia Y muchas veces Me invitaban a las fiestitas Porque ahí Esa academia Acá en Huancayo Todo el mundo va a socializar Ya saben cuál es Entonces A la tercera Cuarta insistencia Yo la acepté Ir a la fiesta Llegué a la fiesta Y me dieron Esta famosa bebida De caña con gaseosa ¿Ves que no soy el único, tío? Pero en estas fiestas Que era para chibolos Le llamaban cover Bueno, porque se supone Que tú pagaste tu entrada Y te daban esta mierda De jarrita De caña con gaseosa Espera, ponemos en contexto Cover es llamado así Esa bebida Que intercambian Con el valor de tu entrada Claro Eso es la bebida ¿En discotecas? Claro En cualquier lugar En cualquier lugar En fiesta, discoteca Es intercambio Dicen, le entraste a 10 soles Y de cover Te llevas pues justo esta bebida Exactamente Eso le llaman cover Pero Si tú vas a un pueblito Y ponte a la tía de ahí Y te dice Oye hijo, te voy a invitarte Una palomita Y tú dices Ah, qué rico Justamente tenía hambre Y te llegan con La nieta La nieta La nieta Acá en la ciudad Aquí en la ciudad Y en este tipo de fiestas baratas Eso le llamaban cover Claro Me dieron eso Y empezamos a repartir entre todos Y este Me serví un poquito Y no me gustó O sea, no me O sea, no me ha desagradado tanto Como la cerveza Porque la cerveza siempre es más amarga Porque esto tenía pues este Gaseosa Se sentía el alcohol Se sentía ese amargo del alcohol Y pues me gustó Y tomamos Y sí tomé como Jarra y media de esa tontería Tú solito hermano Lo malo de tomar No pues entre todo el grupo Que habíamos sido Lo malo de tomar Ese tipo de bebidas baratas Es que te causa una resacaza Huevo Tu primera borrachera Y has terminado súper Súper resaqueado Al día siguiente Terminé con un dolor de cabeza Hermano Porque tomamos mucho Porque era una fiesta Entonces En caso tuyo Que fue algo oportuno Que tomaron simplemente Para compartir En caso tuyo También habrás terminado Oye Verdad Se me viene esa duda ¿Tú con 11 años Sufriste de resaca Al día siguiente? No me recuerdo exactamente Pero a ver Claro Porque es Un niño con resaca Hermano Como mierda Yo justamente digo Pues no Con resaca Cuenta mis historias ¿Cómo le hiciste a tu mamá? ¿Cómo le hiciste a tu mamá? Mamá me duele la cabeza Al día siguiente Yo estaba con un dolor de cabeza Horrible Mamá Tengo sed Sí Tenía hambre Sí me acuerdo ¿Por qué quiero ceviche mamá? Mamá mi labio se seca Es interesante que al día siguiente Como todos nos teníamos Todos nos teníamos que ver En la academia Todos estaban con resaca Y se sentían orgullosos De estar con resaca Era como que Oye Estoy con una resaca El primer logro Que tuvieron dentro de su época escolar Es un logro estúpido Ni aprobar Ni aprobar el examen Era como que Oye ¿Estás con resaca? Puta que rico Sí estoy con resaca Oh que rico Es como tu primer beso Ayer me quedé a Santa Lora Es como una chica Uy ganador Bien campeón Ese tipo de logros No pero el beso con una chica Al menos es un logro Un poquito más válido Que estar con resaca Igual Como que el sentimiento De valor Hermano Pero mano Papi Te apuesto que Cuando tú Mira Llegaste todo enfermo al colegio Y tu padre Oh estás con resaca Sí huevón Bien Cholito Uy que tal la fiesta hermano Y te apuesto que cambió Toda tu energía Así como que estabas mal Oye Pero yo creo que esa Pechaste Pechaste Acerca de Estás con resaca La juerga estuvo buena Bueno Más o menos así Es que también en parte O sea No en realidad Porque ya con el tiempo Y no sé si sea el único Pero como que cuando tomo Ciertos whiskycitos Nunca me ha causado resaca Uy hablando de eso es cierto Yo puedo tomarte whisky Toda la noche Y no tengo resaca Pero si tomas cerveza Creo que no No sé Cusqueña nunca me ha dado resaca Y de Pilsen y Cusqueña Es lo único que yo tomo Ustedes no sé Qué toman ustedes Andina 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 Gracias Andina Por no darnos resaca Bueno es verdad Es verdad Es verdad Siento que estoy comprado ¿No? Sí estás compradísimo hermano Estás vendido Estás vendido Pero hay bebidas Que si te dan resaca Bebidas que te matan en una Y bebidas que son muy chill Como algunos dicen Es un elixir Nada más ¿Qué bebidas me matan? ¿Qué bebidas los matan a ustedes? Yo muero Con el Jägger No no Al siguiente día Con resaca No ¿Con qué te embriagas? No brother Claro ¿Con qué te embriagas? Es una cosa muy distinta Claro No con el Jägger también Me saca el Jägger Claro ¿Pero con qué te deja una resaca Inolvidable al siguiente día? Esa es la pregunta Es verdad A mí Con Jägger Y Ron con Coca Ron sí Odio el Ron Brother Brother Una vez O sea Justamente me encontré Y está O sea Estábamos bebiendo Florcito de caña Sí Gracias a la oficina Pero Flor de caña Flor de caña Es tanto así Que tú al día Sientes Si tomas Coca-Cola Solo Sientes que te estás tomando Una Cuba Brother O sea La Cruz Horrible Tú sabes que Esa es una de las peores Cosas que puedes hacer Después de una borrachera Tomar gaseosa Tomar algo Dulce Porque el dulce Incrementa el nivel De alcohol en tu sangre Por eso Sientes como una Cuba De nuevo Si tú tomaste Ajá Exacto Si tú tomaste una botella De algún alcohol Y luego Estás tomando algo dulce Es como si hubieras tomado Dos botellas de eso Qué rico Entonces No sería más Conta una gaseosa Recuerdo mucho A un familiar mío Que había venido Pucha de largo y tendido Y ya estaba como que Pasándole la borrachera Ya estaba más sano Y se le ocurre tomar Chocolatada Para pasar su resaca Tomó chocolatada Que navidad era Era creo Una de esas épocas Que tomó chocolatada Que eso tiene pues chocolate Tiene Grasa Grasa Dulce Dulce Y volvió a estar borracho O sea Se le subió otra vez el alcohol Es algo impresionante Papi Tu con la cabeza no funcionó Y tú Chalo ¿Qué te ha mandado al cementerio? A dos cosas A mí simplemente Me mandaron dos cosas Al cementerio Una mezcla Entre si yo voy a tomar chela Toda la noche Al siguiente día Yo sé que no me va a darme resaca Pero si yo agarro Cerveza Y me lo empiezo a mezclar Con ron O con cualquier Otro trago Yo sé que al siguiente día Voy a estar Hecho Mierda Mierda En la cama Si como que Quino muere Así Quino mezcla Claro Quino mezcla Oye No sé si esto es algo común Pero yo recuerdo un amigo Que habíamos pedido justo una de estas jarritas Que venden en las discotecas Que es un licor mezclado con alguna gaseosa Y le echan la cerveza Le echan la cerveza Y qué rico queda esa huevada hermano Qué rico queda Es como el anisado con cerveza No papi Es que en realidad Tiene ron o alguna vaina ahí El pisco o algo así Sí a mí también Me hicieron probar una vez Qué habla Es tu Es el sillado de joven Papi Tu 15 luquitas Tu jarrita De guaraná No sé con qué trago No sé qué mamá La gente me está diciendo ¿Dónde compro eso de 15 soles? Le meten la chela cholo Y sabe rico Sabe riquísimo Tienes que probar esa nota Una vez en tu vida al menos ¿Qué quiere decir? Que la próxima hacemos Combinaciones de desmadres La próxima Hacemos mezclas Que ustedes no deben de probar Si son menores de edad Así de simple Cómo morir rápido Rápido y barato Rápido y barato Y hablando de morir rápido No hay que irnos De iniciar a morir ¿Por qué no hablamos un poquito De lo que son las etapas De las borracheras chicos? Porque todos tenemos etapas De borracheras ¡Ay, ay, ay! Estas son las etapas De las borracheras Veniendo Sufriendo Llorando por su amor Cantinero Llegó El ser Pesteros Cantineros Cantineros Saludos chicos Saludos Saludos El ser Pesteros Contra registrados Contra registrados Contra registros Que quiero beber Beberi 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 Hasta morir Beberi 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 Hasta morir Ay, 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 ay Papi Esa es de las canciones Que te llama Z Oye Oye ¿Han escuchado ustedes Cuando ha pasado alguna vez El carro de recogedor de basura Ya Y con su cumbia Y no sabes si sacar tu caja de chela O tu basura O sacar tu basura Y tu caja de chela Saludos 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 Gracias por comer Beberi Claro Si me ha pasado Si me ha pasado Si me ha pasado Antes Porque ahora donde vivo El camión de la basura Pasa a las 5 de la mañana Igual Yo le doy el boleto Tenemos que dejar En la basura La noche ¿Qué día recoge la basura? Los martes y jueves Y sábados Ya pero hermano Viernes vas a tomar En la mañanita Llegando Llegando Y con el camión de basura Digo nomás Tampoco no te estoy alentando A que quede esas cosas Puede ser No me en caso Chicos Dentro de las etapas ¿Cuál consideras Que es la primera etapa De la borrachera? A ver En mi caso O en los casos Que yo he visto Con la música Es la clase Que tú empiezas Con Roxito Ya bueno En el caso de la música En la música Es Roxito Ajá Le empiezas chill Así como que Vas un poco chill ¿No? En reunión de patas Yo considero que Más Claro la música Depende del lugar En donde estás Pero por ejemplo En todos los casos Sea que vas a un arreo A una discoteca A un bar Sea cual sea la música Que esté dando Tú lo que entras es Es La primera etapa Es en la que estás ahí Examinando El lugar Porque estás como que Recién entablando Una conversación Socializando Y te pones a observar El lugar La decoración El licor Un poquito el ambiente Aquí hemos acabado de capturar Estás como que tranquilo ahí Como van las chiquibabies También puedes estar ahí Echando ojo ¿Por qué no? Esta es una famosa frase Que te vas y dices No vamos a dar una putivuelta La putivuelta La famosa putivuelta No solamente se ha aplicado En ellas Sino también en nosotros O sea Nosotros no tanto putivuelta Nosotros como que Modo captura Porque tú llegas a la discoteca Y checas ¿no? Das una vueltita Para ver Si tu gente está por ahí Y Qué chicas está más guapa No sé Es como que la clásica Porque das una vueltita Chévere Chil con tu A ver con quien te conoces Con quien te encuentras Exacto De ley Tu gente Esa es la primera etapa En la que llegas Y socializas Socializas Examinas Observas La segunda etapa Es cuando ya sacan Este El alcoholcito Todo y empiezan a tomar Socializar Yo creo que Va a la tercera etapa Hermano No, no, no Yo la segunda etapa De vuelvo sociable ¿Así? La primera es Directo Vas Sí, como que yo también Estoy tranquilo Yo con mi chela Tranquilo Y yo Ponte a bebé con mi hermano Con ese breve rama Charlamos Jaja Si conocemos a alguien Así súper puntual Pero no tan sociable A eso me refiero En la primera etapa Es socializar Porque reúnes A tus conocidos A tus amigos Amistades Yo considero sociable Cuando ya entras En una etapa así Como que En buena onda Con toda la gente Bueno, bueno, bueno Y tú vas y dices Y vas mirando Conexión visual con alguien Y como que vas Y le sacas a bailar Y dices Oye, tengo mi grupo Y la sacas Y andas en un grupo Ahí yo ya considero sociable No sé, tú Puede ser Puede ser ¿Sí o no? ¿Cuál es la segunda etapa Que ustedes consideran entonces? Yo considero ahí Mi segunda etapa social Porque ya como que Estás con Dos, tres chelitas arriba Con tres chelitas Ya entras en una segunda etapa En tres chelitas ¿La tercera etapa cuál sería? La tercera etapa Mira, y la tercera etapa Varía de acuerdo a la persona Es verdad Porque, mira Yo de sociable Paso A ser un poco Coqueto ¿Qué? Está chamando pierna Ahora, tú eres coqueto Esto es importante Tú eres coqueto Con las personas Que están en tu grupo O tú eres coqueto Y tú eres de los que trae gente Al grupo De los que se ponen coqueto Con toda la discoteca Y traes a alguien al grupo Yo soy el como que Para que diferencien Yo soy el pata alegre Que me puedo hacer a mí En una fiesta Y me hago amigos De quien sea Ok, ok Eso quiere decir que Yo voy a tu grupo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Simplemente puedo Intablar una conversación Y soy muy fácil de palabras Y de agarrarte Oye, ven Oye, ¿qué? Acompáñame O sea, si tú quieres hacer Una red de contactos Jálalo a una red O a mi causita Y tú te haces amigo En una O a agarrar A una amiga O bueno Si hay una chica Y esto pasa en toda fiesta Va a ir a cualquier Tú estás ahí mapeando Veo a una chica Que te va a hacer Un contacto visual Ok Y va a ser muy fácil De entrar a esa persona En ese momento tú vas Y dices Hola, ¿qué tal? Ven, acompáñame Oye, pero eso es peligroso Es un arma de doble filo ¿Por qué? Porque como estás en esa etapa En la que tú sientes Que te está coqueteando Posiblemente No te está coqueteando No, no Estamos hablando De tercera etapa En la que tú la ves Y sientes que Que ahí hay un contacto visual Espéranse Esta es tercera etapa Ok En tercera etapa Todavía estás lúcido Todavía estás lúcido Así Lúcido, lúcido En tu caso te pones coqueto En tu caso chocalo En mi caso Yo me pongo bailarín Chócala Ajá Yo bailarín No, mi tercera etapa Yo sí ya Mi tercera etapa es Hablador No, no Yo bailarín Me pongo hablar, weón Me pongo hablar Yo solamente cuando estoy en un tono O sea, hablo Y yo cuarta etapa hablo Pero de tercera Tú bailas hasta el piso Yo te he visto ya O sea, yo bailarín Chacotero Tercera etapa Tercera etapa Bailarín Claro Tercera etapa Tercera etapa Hablo de lo que sea De qué tal rico está el trago Que bueno, el ambiente Que no sé qué Con quién esté a mi lado Tú pones a debatir Tercera etapa, hermano No, no, no Esa es la cuarta etapa Tranquilo Esta tercera etapa Esta tercera etapa Esta etapa Yo hablo sin Sin querer tener la razón O en un tema Preciso Simplemente hablo Y comento Y hablo Y simplemente hablo Y un poquito bailo Esa es la tercera etapa Para mí Cuarta etapa Cuarta etapa ¿Ya con cuántas chelitas Serían la cuarta? Cuarta etapa Estamos hablando por lo menos Ya estás borracho Media caja más O ya estás borrachito De media caja a una caja Mira, mi cuarta etapa Es todo lo contrario De mi tercera etapa Ah, te pones antisocial Yo ya me pongo antisocial Yo no, por ejemplo Yo no soy el brother Que va a agarrarte Y va a estar como El borracho pelendero ¿Ah? El borracho pelendero No, no, no Antisocial, huevón No, no Esto no sabe, ¿no? Que me veas, que me veas No, no No, no Espera, espera Ese es el cruzado Espérate Ah, ya Tal vez es tu caso Está cruzado Cuando llegamos a tu etapa Lo narras Esta es mi etapa De cuarta etapa En mí Es como que Yo puedo estar alegre, ¿no? Yo estoy en mi cuarta etapa Es como que Me siento apresionado Y mejor me quedo callado Bailo Pero ya no con las Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tal vez es una etapa En la que tú sientes Que estás siendo muy extrovertido Y dices, no, espérate Me voy a controlar un poquito Y te limitas un poquito En mi caso se pasa Ya no, ya no hablo mucho Ya no, ya no coqueteo Y si alguien, por ejemplo Y esto me pasa en mi cuarta etapa Y en mi quinta etapa Si alguien que me quiera buscar bronca Todo Yo le digo, oh Así como que Tranqui, tranqui, tranqui Yo estoy acá tranquilo Yo me pongo en modo Chiquito en ese momento Te pones tu escudito Y tú estás en tu mundo Ajá Te metes en una burbuja Claro, en esa es mi cuarta etapa Y me ha pasado No una Me ha pasado un montón de veces Con muchos de mis amigos Que yo estoy así Estoy borracho Ya me van a ver Y ya como que Ahí ya estás Tú ya estás zumbadito Exacto Eso es como que Me haces cualquier cosa Estapa, vámonos Lo que sea Yo tengo ese caso Así como que ya En tu caso Cuando estás socializando Estás picadito Y cuando ya estás zumbado Porque ya estás como que Con el alcohol encima Estás calladito Exacto Pelado Tu cuarta etapa Cuarta etapa Soy como que Plan conversalón Después de bailar Empiezas a conversar Sí, sí, conversar Con mis bravos Sentados Tranquilos Vemos lo que está pasando En el ambiente Pero ya como con La visión de un borracho En la visión como que Oye, mira Así Haciendo Tú eres de los que Hacen sus chistes estúpidos Ajá, claro Mis chistes estúpidos Con mis patas Joder Estamos cantando Nos de risa O sea Yo llevo En plan Diversión puro Porque ya después Del bailongo Ya me he cansado Tú te diviertes O sea, porque Después del bailongo Ya estoy cansado Pero ya Claro Bailas duro Y ahí Modo descanso Estás hablando Conversando Riendo Chiste por acá En mi caso En esta cuarta etapa Yo sí me pongo bailarín Y si yo me quedo En esa cuarta etapa No sé si a ustedes Les ha pasado De que saben reconocer Estas etapas De la borrachera Y dices Esta es mi mejor Esta es mi mejor etapa En la que yo Prefiero mantenerme Entonces estás como que Cerveza, agua Cerveza, agua Y algo así Y te mantienes en ese estado Y yo puedo bailarte Toda la noche Yo bailo Pucha Yo no sé bailar Hasta tu nantada Yo no sé bailar Pero por qué lo votas Al parlante Hermano Está bien Esa es la tercera etapa Creo ya Yo no sé bailar Pero en esa etapa No sé de dónde Todas las huevadas Que he visto en mi vida Vienen a mi cerebro No sé si han visto La película Sin Límites Ya Algo así El men Recopila toda la información Que en algún momento vio Yo recopilo toda la información De pasitos que vi En TikTok En internet En películas así Y en ese momento Lo saco Vi a John Travolta A hacer este paso Y en ese momento Pla, pla, pla Me pongo a hacer el bailecito No sé qué pasa en ese momento Me gusta mucho Porque me divierto Así, sí Sí, ves Y gracias Y no sé Esa es mi cuarta etapa Que me gusta más Interesante ¿Y cuál es tu última etapa? Que podremos ponerlo Como última etapa O la quinta etapa Que después de esta también Hay que contar anécdotas Cercanas Que te molestan O no te molestan De una borrachera Bacán Mi quinta y sexta etapa Mi quinta etapa Es en la que ya En vez de hablar Como en la segunda Ya debato Pero no debato a mecharme Si no trato Es que depende también De la situación Porque en una discoteca No te vas a poner a debatir En una reu Sí, pucha La gente sigue bailando Están borrachos Uno por ahí está vomitando Yo me puedo quedar Con una persona Hablando tranqui Toda la noche De cualquier tema De cualquier tema En la sexta etapa Es en la que yo digo Ya no voy a tomar más Y me pongo a cuidar A todo el mundo Yo me pongo a cuidar A todo el mundo Ya dejo de tomar Dejo de tomar Absolutamente todo Y empiezo a beber agua A comprar agua Alguna mierda O sea, ¿nunca te has muerto? Sí, antes, sí Sí, sí Pero es que Eso Está hablando de adolescente Eso ya no lo hago Hace cuatro Cuatro años atrás Que yo Ya reconocí esas etapas Y digo Acá es donde yo tengo que calmarme Porque si de esta quinta etapa Sigo chupando Me pongo otra vez bailarí Y puta Ya me voy a A quien sea va a perrear Me voy a la mierda Pero de esta quinta etapa Como yo ya reconozco Tengo miedo Como yo ya me reconozco Ahí yo Ya estoy casado papi Me empiezo a calmar Y empiezo a cuidar a todo el mundo O sea, tu séptima etapa No es la última, hermano Mi sexta Mi sexta es la última No es la última Sí, es la última No, porque Este es como que dos caminos De la quinta etapa Si sigo chupando Me voy a la mierda Eso sería su sexta, ¿sí o no, Billy? No, pero es que Eso lo hizo hace cuatro años Es que esta es la vaina Que tienes que entender De que Tú llegas a un punto Donde Por ejemplo Te da tu primer aire Ya Donde tú razonas La continúo o la dejo El after O me voy a mi jato ¿Qué pastilla eliges? La cosa es qué decisión tomas A mí, en mi caso En realidad, sí Pero Por ejemplo También consideremos que Después de ello Hay un después Porque eso no es la última etapa Porque tú me decías Que después de eso Te puedes mandar al demonio No, ahí sí puedo Seguir tomando toda la noche Pero si en la sexta, feo Hasta la octava podría ser Novena No, no La madre, papi Qué miedo Mira, no hay que Redundarlo mucho el tema Porque Primera, segunda etapa Te da tu aire Y tú decides Si quieres ser un after Un after Y si quieres continuar En tu barrochera o brochera Por ejemplo Pero yo la verdad Tira así, ¿ah? Yo, a ver Dentro de Yo estoy ahorita En mi cuarta etapa, ¿no? Ok En mi cuarta etapa Pim, pim Ya estoy con el salón Pam, pam Hay un pequeño bloque Así como que Es mi momento chill O sea, yo puedo estar En ese momento chill Bailando y tomando Mi agüita tranquilo De ahí Si me mando así como que Estoy en un limbo Así en la cúspide, ¿no? Yo estoy chill, bro Relajadísimo Par de copitas Dos shots de tequila Plum Demonios, papi Ya me mando así En bajada Así Y en bajada Ya lo ponte, ¿ya? O sea Y estoy empilado Y en bajada Y en bajada Es como que ya Habla, bro Un jack Y yo digo Go Dices Habla, un rock Go Ah, ya Michael de borracho En esa etapa es De bajada Todo sí Ya me mando así De bajada Y llego un borracho Borracho al punto de decir No me recuerdo En mi caso Yo sí Cinco velocidades Solamente hay dos veces Que yo la continué No me gusta continuarla a mí Ah ¿Te gusta ir a jatear? Yo soy el puto borracho Que se viera así Si me va y me vas a emborrachar Tiene que ser en la primera borrachera Y yo la continuo Hasta borrar cassette Pero si a mí me cortas La borrachera En como que Oh, iban a hacer eso Me cortaste Yo no la continuo Y te vas a jate Ajá Nada que Ay, Cholo Tengo a mí A que mira las mías No, chápaté Provecho Provecho, dale Me voy Ve con Dios En mi caso es eso Oye, bro ¿Alguien ha tenido un amigo Que ha durado Una semana borracho? Sí Todos tenemos un amigo Sí Todos tenemos un amigo Hace poco vino Cholo, Cholo Hace poco vino A visitarnos al local Mentira Saludos para ti Yo tengo un amigo Que era consciente todavía Ese weón Porque a veces En la época de la universidad Llegaba y me decía Cholo, estoy preocupado Me dice ¿Por qué? Ya nada me embriaga Weón Yo ya estoy ebrio Todo el tiempo Ahorita estoy borracho Si me das algo No me sube el alcohol Yo ya estoy borracho Ayer estaba viendo El Eterro de la resaca Un saludo Bolo, Bolo, Bolo Un saludo O sea, ese brother decía Ya, yo me siento Rezaqueado El día de la mañana O sea, yo digo Qué maldita resaca Pero yo sé que Más tarde A las 3 de la tarde Para que Deje de dolerme La cabeza de la resaca Me voy a ir Por par de cervezas más Ese es un mito Que no sé Si solo lo tenemos En Perú Si lo tienen En algún otro lugar De que para que Por ejemplo Estás chupando Y para que Para que te pase La cerveza Para que te pase La borrachera La resaca Tienes que tomar Más cerveza No sé si lo han llegado A hacer Yo sí, yo sí ¿Te recuerdas? Cuando estábamos Después de una borrachera Estás mal Estás así Con tu mano Como un perro Con destemper No, no Te recuerdas Cuando estabas desayunando En Salvámonos Estabas tomando Ah, no, no Esa es la última Esa es otra Ya, pero Esa es una experiencia Locaza Si uno, Cholo Ya, lo cuentas En el bloque En el bloque Nos estás cuiviendo En el cuarto No, no Nos estás cuiviendo Te vemos historias Es que se están saliendo De la mierda ¿Qué chucha? Tiene que ver ¿Por qué estábamos hablando? ¿Qué hacen después de la borrachera? Dale colorada Por marquillado ¿Qué hacen después de la borracha? Toma, toma, toma ¿Qué hacen después de una borrachera? Ya, tú me dices Te interrumpen la borrachera ¿Y a dónde van? ¿Qué comen? Por ejemplo Si es Si voy a continuar Para poder descansar tranquilo Yo soy de buscar comida ¿Qué cosa? Yo soy, por ejemplo Si es a partir de las Si voy a ir Tres de la mañana A cinco de la mañana Chaufa Chaufita Miren, miren Chau, piloto Qué rico, hermano ¿Tenemos un point? Así tenemos point Nosotros No seamos Y hemos llegado Desde Chupaca Hemos llegado la última vez Súper ebrio A ese lugar Y la señora Estaba cerrando su puerta Nos vio Dijo Chicos, ustedes siguen Nos han intervenido tres veces Y nos han intervenido tres veces Súper ebrio Por si acaso eso sí El piloto Era la persona contratada No voy a decir Que nosotros Irresponsables No, no El piloto contratado Pero como estábamos Borracísimos todos Ahí nos agarraban Pero bueno Y siempre venó Como que bajaba Y éramos del grupo de amigos Y esa es una anécdota Bastante divertida Porque bajamos el carro Y hacemos ahora el tomo El tomo agarraba No, no, joder No dejarnos ir Tenemos hambre Terrible Terrible, papi Terrible Y luego haces ¿Sabes quién soy? Y la típica de frase borracho ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién soy yo? Después de eso va a venir Que ya va a venir Esas frases Épicas de tengo amigos Hermano Con esa frase Es que matan policías ¿Quién es mi papá? ¿Quién es mi papá? ¿Quién es? El hermano de mi tío Para que veas Oye, pero yo después De una buena borrachera Siempre busco anticucho, hermano ¿Anticucho? Anticucho Yo no Yo voy a la tía No, no mientas Tú eres de panchitos Alí va a este ¿Te muerto a sosa blanca? No Ese es Durante la borrachera Durante la borrachera Busca panchitos Cuando salíamos Con nuestra botella, bro Era así Teníamos el anticuchero De confianza Ya sabía, bro Y decíamos Tío, ya tú sabes Y agarrábamos El ron, weón Carrita anticuchera Y agarrábamos así Se prendía Anticucho flameado Sí, weón No, y yo Particularmente me comía Ocho, nueve anticuchos Así Ah, tú eres de comer bien No, no, no O sea Después de una borrachera, weón Me da un hambre Por eso yo busco comida Es que el alcohol te deshidrata Y tú tratas de hidratarte Y de comer Pero hay personas que no, ¿verdad? Oye, mira Yo considero que depende de la hora En la que se acabe la borrachera En la que se acabe la fiesta Es lo que vayas a comer Si es entre las 12 de la noche A 3 de la mañana Es chaufita, lomo, papam, papam Ajá Si es a partir de las 4, 5 de la mañana Para adelante Si tu borrachera termina a las 7 de la mañana Caldo Caldito Caldo de la guina Mondongo En algunos casos cevichazo Cabecita, cabecita Yo te encontré Cevicha a las 5 de la mañana Yo he encontré a las 6, 7 de la mañana Cevichazos ¿En qué parte, Cholo? ¿En el norte? Acá no, por acá abajo nomás Es que también en mi época Teníamos una jato Siempre hay alguien que presta su jato Para que sea el after Siempre Y llegábamos a esa casa Era de una amistad Y ella ya tenía su casera, peón Entonces llegábamos Y despertábamos Y llegábamos a las 5 de la mañana 6 y media despertábamos Y nos llevaba a su tía de cevichitos Que te vendía Era de la carretillera, peón Y esos son los ceviches más ricos Que he probado Después es borracho Y es verdad Y será cierto esto Que las comidas saben mucho más ricos Cuando estás borracho, rezaqueado Que en un día normal, cotidiano Yo creo que El hambre El hambre El hambre hace que quieras comer huevón Y lo comes rico, cholo Nada más puedo decir eso Yo he descubierto Que por ejemplo A veces Y te olvidas cenar Yo por ejemplo Yo no Pocas veces he cenado Y he ido a tomar Claro Con la cual yo termino Por eso de hambre Claro, la mayoría va a tomar sin cenar ¿Verdad? Exacto Y tu cerebro está como que ¿Para qué vas a comer un chafón? Así como que Te juro El hambre Nada más La borrachera Claro La borrachera y el trago No te sientes Y cualquier cosa que comes Una satisfacción y un placer En ese momento que hizo Esto necesitaba Harto ají Que ni lo sientes Cuando estás rezaqueado Te metes todo el ají Que hay ahí en el local Yo tengo Antes que salió Tengo una vieja anécdota De mi hermano Y eso lo va a corroborar A un amigo Que siempre nos sigue en el podcast Que esto pasó en Guaduas Por eso amamos Aquella ciudad tanto Hermosa ciudad de Guaduas Que estábamos saliendo De una borrachera De un cumpleaños De una gran amiga Estábamos saliendo Y justo Topamos con la fiesta De Guaduas Diablo weón Y nosotros todos Locamente Oye Vamos Y nos metemos a ver Y había un lugar Donde empezaron a vender Pan con jamón Aladito de la corrida de toros Que rico Una de mis anécdotas Es eso De que agarramos Y yo como niño Empiezo a trepar La parte Espaldar De la corrida de toros Y estábamos Y estuve en una altura De dos Casi llegando a dos pisos Algo de seis metros Cholo si me saqué La mierda de espalda Es que ese día Es que tomamos Sabes así Donde fuimos a tomar Fue una fábrica de cervecera Artochela O sea Por doquier chela Claro Esa era como la fábrica De Willy Wonka Pero para borrachos Para nosotros Ustedes tienen el boleto Los chicos habían llevado Recientemente de Cancún Y habían traído cajas De tequila O sea Plan plan Nosotros hasta ese momento No estábamos borrachos Salimos del lugar Y fuimos a tomar calientitos Y el calientito Se a tiempo costaba Ocho soles Siete soles ¿Te recuerdas? Qué bueno Seis soles Habíamos que hacer Ahí nos morimos Con calientito Y terminamos Y yo Ahí viene el picante hermano Porque le decía a la señora Póngame más rocoto Y le hacía así Su rocoto Un rocoto completo Mil honjitas de jamón 80% de rocoto Cholo Esto no se pone rojo Se pone morado Oye Qué buenas experiencias Siento que yo Las buenas amistades Se forjan en una borrachera Hermano Hoy eternas Es verdad Es verdad Tú cuando conoces Y tú cuando por ejemplo Estás en tu lugar de trabajo No sé si les ha pasado Que cuando sales Con tu equipo de trabajo Es donde mejor se conocen Donde la gente se suelta Se desinhibe Y es ahí donde nacen Los tipos de borrachos Y conoces Cómo es realmente Tus amistades Qué tipo de borracho eres Y qué tipo de borracho Es tu causa Tu amigo Tu hermano Chicos ¿Ustedes saben Qué tipo de borrachos son? Yo sí sé papi Yo soy O sea Yo cuando estoy Borracho 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 Yo soy el bailarín El jodido Y ahí me quedo Y si alguien así Ponte tú tranquilo Y me dice Ya vamos a descansar Ya vamos Ah tú eres el obediente Tranquilazo O sea Yo nunca me hago Porque me reconozco Porque te recuerdas La última borrachera Con el hermano de Paul Te recuerdo No El hermano de Nostrocholo Paulito Mi cholo Paul Mi amigo del alma Tipazo brother Y siempre mi cholo Se cruzó Pero hermano Y me dice Y yo me cagaba de risa Pero el Michael No sabía Por qué le están Mandando la mierda Yo me cagaba de risa Yo me cagaba de risa Y Pablo Y Pablo también Se cagaba de risa Y Pablo me decía Puta madre Este es mi hermano Ok Ok Por ejemplo Yo me conduzco de borracho Tranquilazo Tranquilazo Yo nunca he peleado Buscar bronca Lo que sea Sí me parece como que estúpido Al contrario Si alguien me quiere ofender Lo que sea Puta sacame la mierda Tú eres el sumiso Exacto Por eso pasan mis etapas Pan, pan, pan Tú eres el tipo de borracho Y yo de borracho Puta Y me pasó muchas veces Sabemos algo Con mis patas Y todo lo demás Yo que de borracho O déjalo Está buscando bronca Oye Pérate No jodas Yo no voy a meterme Así Así puta Yo en cambio Soy al revés Cuando veo un borracho Tenemos que resaltar una parte Que nosotros nos mandamos al garajo Cuando estamos con amigos O sea Porque estamos con gente conocida Y tranquilamente podemos A esa confianza Claro Porque usualmente Normalmente yo Cuando estoy en una fiesta Yo llego a nivel 3 Así hay una bronca Salto al toque Sobrio Bueno Bueno En mi caso Yo depende El lugar en donde esté Si estoy en una reú Yo soy el borracho Que se pone a conversar Toda la noche Te puedo hablar Hablamos de política extraterrestre Si la tierra es plana Si la tierra es redonda Si estamos en una discoteca Yo soy el tipo de borracho Bailarín Yo soy bailarín En la discoteca Si vamos a una discoteca Bailarín Nunca te viste en una discoteca Hace años No voy a una discoteca Ni me va a saber No le dan permiso Pero no Quítate las grietas Él no sale Está marcando tu pierna Dígame ustedes Si es verdad o no Si en algún momento O tal vez solo me pasa a mí Alguien tal vez Se sentirá identificado Que llegas a un punto de tu vida En el que las discotecas Te llegan al pincho Los lugares donde hay gente masiva O sea Hay mucha gente Te llega al pincho Y prefieres ir a Reus En casas O sea Tú prefieres estar en casas Algo privado Ya llegas a esa edad En algún punto Llegas a ese punto A mí ya Si me dices Oye Vamos a una discoteca No la hago Cholo Mira mejor Vamos a Lepa Nos ponemos unas chelas Puta Todo lo que se va a gastar Si allá lo invertimos Compramos lo que sea Y en el búnker Pucha Vas a beber igual Vas a bailar igual Puedes conversar Apagas la música Cuando tú quieras O sea Puedes hacer absolutamente Lo que tú quieras Hace poquito Me invitaron A un pequeño ¿Cómo se llama esto? En una pequeña encuesta Dentro me estaban preguntando Algunas referencias De restaurantes Y lugares de diversión Yo obviamente Le estaba contando Mis experiencias generales ¿No? Acá uno Pa, 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 pa Y dentro de la conversación Analicé y dije ¿No? Y yo le dije Dale Yo era ese tipo Yo era el público Antes pero de Cinco meses atrás ¿Dale? Hoy por hoy Le digo Que ya no soy ese tipo De público Porque he cambiado Mi consumo Le digo Ahora soy la persona Como que Puedo tomar Algo Previa Un restaurante Empilarme Y irme A una peña Le digo O si no Ya no ir Ni siquiera A un restaurante Sino directamente A una fiesta Costumbrista Oiga Yo soy De reo O música en vivo Eso si es lo único Que diferencia O sea De que digo Ya Salgo de la cueva En la que siempre chupamos Para ir a un lugar Con bastante gente Es si es que hay música en vivo Tal cual Si es música en vivo Es otra experiencia Tal cual Es así Es como que son momentos Oiga bueno Son construcciones De momentos únicos Que se pueden Volver Tal vez no volver a pasar Por la cual yo traté De aprovechar Pero una discoteca No Yo ya no encuentro El feeling De poder ir a discotecas Oye son hornos Porque están diseñados Para hacer hornos Para que consuma más alcohol O sea Si tú No conozco una discoteca En la cual no te estés sudando Y en la que estés ahí Muriéndote de calor Pues digo Si alguna vez tú A los 20 años vas a decir Que esa es la mejor gloria Que es posible Que a las personas De mayor edad No les vacila Es que es parte Es parte de la etapa también A nosotros nos ha pasado Y a ti te va a pasar Te vas a ver Te va a pasar chicos Oye Ya saben Ustedes comenten En el hashtag Que este Yo de borracho Yo de borracho Yo de borracho Soy el tranquilo Yo de borracho Soy el bailarín Chicos ya hemos identificado Cuáles son nuestros Qué tipo de borrachos Somos nosotros Ahora Qué tipo de borrachos Les llega altamente Al chompiras Hay dos tipos Hay dos tipos de borrachos Uno dime Ya Dale Tres Ya cuatro ya Cuatro ya Dale dale Ya Uno de ellos El borracho Que se acerca Y te dice Puta Oye mi viejo El borracho Mannyado El que te quiere Tratar de hacer Una conversación Pero con Con su opulencia Ok O sea puede ser Ese borrachito Mannyado Le saco Le saco Mannyado Porque también Hay señores Como que Así Eso le saca Hay señores Pero el señor Como que Hijo yo tengo Mi camión Tengo mi casa Mira Mis hijos Trabajan en la mina Yo si quiero Me compro este local Pero No es mi rubro Claro O sea Y así como que Y tú como que Estás como que En plan Quiero bailar Quiero bailar Ahora El por qué Te quedas con ese borracho También va a conversar Claro Te gusta O estás hablando De algún suegro Es que ahí viene La parte social Y ser como que En plan Buena onda Porque puede ser Que te hayan invitado O está haciendo La fiesta familiar Que me ha pasado Esta vez No hay manera de Claro Porque me ha pasado Esta vez Que yo no conozco A veces familias De parte de mi mamá Y ahora como estoy En este tiempo O hace poco De ir a fiestas familiares Y te tocas Con ese tipo de borrachos Claro Y yo digo Y se acerca el tío La persona como que Hijo Mira yo tengo Tal cosa Yo si quiero Me compro esta Es madre Así Y tú De muy tranquilidad Sí claro que sí Sabes cuál es la siguiente etapa Como que el Saiyajin 2 De ese tipo de borrachos El que ya te da dinero Cholo Cómprate No sé Tal whisky Tal mierda Ah no 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 A mí lo que Ya se pone A nivel A Te demuestra El tío de propinas No 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 el tío de propinas Te manda a comprar Te manda No te pasa así Que tú vas y te dice Puta tú con ganas de fumar Saca así como que O cómprate par de cigarros Ve No pero de lo opulente Te manda a comprarte una botella Una botella fin en teoría Hablo Compremos whisky Hoy Lo que te molesta Su Arrogancia Es el borracho arrogante Primero Primera etapa Es que te habla Y como tú dices así Dices Ya que chucha Te escucho ya Vale No hay ningún problema Te aguanto Pero ya cuando pasa El siguiente nivel De que tu De tu parte como que Muy tranquilo Porque estás escuchándolo Te piensa en plan Mandarte Claro Tú dices No acá ya no es ya Oh Oh Seré muy tranquilo Te habré escuchado Todas tus cosillas Pero no seas Pendejo Que me mandes A mi Sapa Acá Otro tipo de borracho A ver Tipos de borracho Por ejemplo Esto si me incomoda Cuando salimos a fiestas Sea discoteca Costumbristas O lo que sea Siempre nos ha pasado esto Sobre modo Por ejemplo Yo solo Si solo ir a algún lugar Solo ir en mancha Con amigos Y amigas A mi me causa un poco De rabia Cuando ya están borrachos Viniendo O sea por ejemplo Ya están ebrios Y tal vez ellos En su borrachera En Agarra un tema de valor Y en poder acercarse A una chica Pero malcriadamente Ah Malcriadamente Y si yo estoy sano Yo si soy de meterle un ñeque Pongo así Yo Si te voy a ver Uno La chica Una te va a decir Oye basta basta Pero si tu sigues En un tema malcriado Yo no te voy a decir Oye basta Yo te voy a meter tu lapo así Te lo voy a meter Y te voy a botar Yo soy por ejemplo Porque eso si no me gusta a mi Completamente Yo te aguanto Yo lo veo Yo puedo agarrarlo Puedo mover Y me ha pasado Una amiga por ejemplo Hace mucho Que la chica le decía Oye no me fastidies Y yo venga amiga Pero vente acá Le moví la posición Así como que ya Vente acá Valeamos con otros chicos Y nosotros seguimos chonqueando Chonqueando El borracho intenso Por atrás vino Y luego la agarró así Y ella gritó No claro No mames Ella gritó Y yo si lo bajé Pero así Claro es que ya está ya Invadiendo su Su espacio personal Y claro En ese campo Yo si puedo decir Borrachos Este Un poco faltosos Acosadores Y acosadores Punto Yo si ya como que Puta no sé De sano Intenta la gilear Y chévere A ver te muestra Pero De sano De borrachos no Porque ella causa Un poco de incomodidad Tanto al grupo Eso es lo que sí Yo he visto No es que siempre O sea Y ahí dirán Pues no fomente la violencia No pero este tipo de personas Que si ya se va a la mano Con una mujer Un brother Bótalo El lugar en el que estén O sea Y yo si soy directo Yo no como que Ya te han dicho Ya te han dicho Vete No quieren No el otro Ya he sido reacción en uno Yo si le meto su lapo Está bien Está bien Yo el borracho El borracho que me llega Al chompiras Un borracho que me llega Al chompiras 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 ¿Cuál sería? El cruzado El que se cruza Oh you don't El que se cruza Hay uno que no sé Qué carajos le pasa Por la cabeza Que podemos estar muy chill Muy tranquilos Y de repente No sé qué tiene Que empieza a buscarle bronca O alguien del mismo grupo O alguien de otro grupo Creo que le pide el culito Y uno que trata de calmarlo También está un poquito Reacio contigo Es como No me toques Carajo No me toques Mierda Entonces es como que Es tu causa Y se pone borracho Y solo le pasa cuando está borracho Dices Yo tengo varios amigos Yo también Yo tengo uno Yo también conocí a uno No sé qué tienen En su interior No sé Creo que el alcohol Hace que expresen ese Esa cólera Esa cólera Esa cólera Esa remordimiento De todo el mundo Otro borrachito Algo rápido Que tú me comentaste Que es este borracho faltoso Hay borrachos faltosos De los que se atreven a ir Y los borrachos faltosos De los que son los mirones Los que echan ojo Los que son irrespetuosos Bueno una anécdota Una anécdota rapidísima Rapidísima De una amiga Que habíamos salido Pues este Mi mejor amiga En ese entonces Habíamos ido A una discoteca Muy conocida Que es Huancayo Y la abuela Le gustaba usar vestidos chiquitos La abuela Está un poco picada Yo también Y ella es mucho De bailar Divertirse Porque ella es así Ella es una mujer independiente Y puede hacer lo que haya Que quiera Pero había ido con un vestidito Y la abuela Está que salta 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 Y el vestido Se levanta Se levanta Yo estoy en mi mundo Porque yo la dejo bailar Yo estoy así Y de repente veo Y detrás de ella Se había formado un grupo De 5 o 6 huevones Viendo Que mierda Tenía público ¿Me están viendo? ¿Qué están viendo? Y me doy cuenta Y cuando mi amiga salta Se le sube mucho el vestido Porque era un vestido chiquito Y de estos sueltos No era pegadito ¿Hiciste esto? Yo le dije ¿El por qué? No No, no Yo recuerdo perfectamente Le dije Mami Ponte para este lado Que estos huevones Están miéndote toda el alma Que me vean a mí Y yo me pulso Y tú te pusiste a saltar Que me vean a mí Puta Esos borrachos también O sea, brother Uno también dice Cholo Se le está viendo todo O alguien, ¿no? O sea, que es tu pareja Puede ser tu pareja Tu amiga, tu hermana Y que se te acerque Y diga Amigo Se le está viendo todo A tu este, ¿no? Y es bonito también Que te avise, ¿no? Pero, puta Quedarse callados Y checar cómo se les ve Todo el hígado No mames Sí, muy faltoso O sea, sí, sí ¿Qué viste ese tipo de cosas? Yo también tengo Un tipo de borracho Bueno, tenía un brother Porque lo conocía De chivolo La cuestión que causa Yo lo vi Pero cuando estábamos Chivolo tranquilazo En el bar Chivolo, ve yo 17, 16 años de tiempo Y lo ves Y me dice Hey, brother Ese más me está viendo, ¿no? No No, bro ¿Quién es el gran Benny? Ustedes no saben No voy a censurar Ningún nombre No, no, no Ese es un este Es un pseudónimo Que se usa Y ese es un pata Cualquiera puede ser Benny Más de 9, 10 años Porque ya estamos Hace 11 años Aquí en Cuancaio Chivolo, ve yo Estamos hablando Pero fue algo De colegio Fue hace años O sea, pero O causa Me está viendo Oye, ya Yo salto Se levanta Tú revientas ¿Ya? Así, ¿ah? Ahora Para finalizar esto Mi causa Un día seguido De ver solo Ok Y después regresó Madreadísimo Brother Sacaba la miércoles Con las costillas Reventadas La habían arrastrado Comote Y la habían botado En el El Camal El famoso caso Del borracho boxeador Ajá Pelado Pelado Te mandamos de acá Saludos Si es que lo estás viendo Mi brother Terminó botado Le habían sacado La mugre Y cuando hay El Camal Ahí botan Eses Y sangre De nada Y lo habían botado así Porque le han golpeado Hasta no poder Un chancho más Oye, ¿qué será De este gran amigo Que tenía una gran vida Social También alcohólica El gran Y bueno Se llama como una frase No toma más Así se llamaba Claro Algo más Así como por ahí Su nombre Era un tipazo Salud Un tipazo Por toma más Por el toma más Ya tú sabes Quién eres Saludos para la gente Que no vivimos Hace como 15 años Y él era una de las personas Que para nosotros Por ejemplo Sí, él tomaba Y él sí buscaba bronca Ok Él en su etapa 3 Miraba así a quien sea Que le está viendo Por ejemplo Tú Si tú eres el salado Tú estás tranquilo Que lo grabas ver Te va a leer una tuflaca Y la ves Y lo ves Y tú Hacen contacto visual Y tú volteas tu cara Su puñete de sacalla Sí, hermano O sea, ¿qué onda, brother? Ah, este es el tipo Es el borracho maldito Exacto O sea, ¿por qué? Porque hay muchas películas En las cuales dice que No dejes de verlo a los ojos Porque si un ratito Despegas la vista Puta, te aparece acá Sí Cada vez que cierras los ojos Aparece más cerca Y él Me llevaba por cuántos años Unos 10 años En la edad que yo tenía En ese tiempo La típica era que Bueno, hoy por hoy También te llevará 10 años 10 años Claro Pero me lleva En ese tiempo En ese tiempo Me llevaba algo de 10 años Agarra Y el pata pues Varias veces decía Oye, ¿qué? Terminamos la chamba La típica era Oh, dejamos por el puerto Ya En el puerto Estaban todos los bares Ok Y a una chelita Para irnos a descansar Las chelitas Y ese Agarraba la chela Se tomaba Y dos hacia el hilo Ok Y en dos al hilo Ya pasaba su tercera etapa Y tú estabas sano Y el sobrino decía Tío, vámonos ya Ese era el pollo boxeador Era el pollo Y se gustaba mecharse Te juro Y eso era Siempre Yo lo que Siempre que acompañaba Y siempre terminaba en bronca Yo sentado Sí, brother Terrible La típica era decir Ahorita abuelo Voy a ir al baño Yo decía Puta, mejor me voy a la puerta Ya valió ya Empezaba a volar botellas Mesas Y no Y lo bueno que sí Tiraba su mecha No lo voy a negar Hay que Que de bueno tienes Bueno Es que también Se enfrentaba Por ejemplo Tú estabas con tu mancha Con cinco Pero él se agarraba Con cinco O te recuerdas Hasta que lo jalaron Lo agarraron Tupac Amaro Y lo jalaron Con interciclo Con su mototaxi Pobrecito Creo que Correron venganza Esa es parte también De los que Les gustan bronquearse Lo bueno que terminó vivo Terminó vivo Ni les interesa Si están con compañía O si están solos Igual se bronquean Ahí está Tal cual Eso Tremendos experiencias Chicos ¿Y qué tipo de borrachos Les agradan? Aparte de los bronquistas Que a ustedes les agradan A mí la verdad Sí puta me digan al pincho Tú no ¿Sabes qué falló? Yo puedo empezar Por más que sea mi amigo Si es puta De los que se cruzan Lo mando al diablo Los que sí les agradan El tipo de borracho Que sí les agradan Yo tengo uno ¿Cuál? Yo tengo un amigo Los habladores El tipo de borracho hablador No, no Los habladores Por ejemplo Estos juegones A mí me gusta Por ejemplo Verlos borracho Ok Porque ellos de sano Ya hablan Gloria de sus habilidades Tanto en una conquista Ok En un coqueteo Y cuando se borrachan Y yo tengo amigos Pues que Este Mira Para no quemarlo Yo lo voy a decirle A mi brother Le voy a poner el apodo El rango Rango Rango, sí De la película El que te dice Brother El año nuevo viene Y te voy a presentar Cinco flacas Y tú vas Ok Con puro varón El panoso Sí, te juro Y cuando está borracho Tú quieres que demuestre Esas habilidades Y yo lo jodo Esas habilidades Que siempre te jode Y yo soy bien jodido Pero si vas a hablar Demuéstralo en la cancha Y los haces demostrar Esos huevones No, chaval Lo malo es que cuando Están en ese momento Me vacilo Por un tema de gracia En mi caso Va en un tema de gracia Porque yo soy el que le pica Peón ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu harán de mujer? ¿Dónde está? Pura modelos Ok Pura anfitrionas Y te lo pasean Y yo No, cholito Y al final Ya se fueron, hermano 6 de la mañana Él grabándose Chicos, buenas tardes Acá, mira 8 de la mañana 8 de la mañana Chicos, acá El evento fue el éxito Él como si fuera Que se arrearía el evento El evento es el éxito Como si fuera el organizador Y yo soy bien pendejo Gracias a todas las marcas Que nos han auspiciado Gracias Gracias Y yo debajo le pongo Oye, cholo Recoge Termina de recoger bien las botellas Mierda A mí me vacila, por ejemplo Este tipo de personas Porque aparte que En la borrachera es todo lo contrario Ok Porque es bastante De sano Es como que Oh, yo puedo esto Y de hecho De borracho es Todo lo contrario Fuera de no hacer nada Es también súper tranquilo También cuando tomamos No se busca bronca Tranquilazo Etiqueten a ese borracho Que de sano Es hablador Es hablador Es hablador Y de borracho No lo demuestra O en una juerga Más que nada No lo demuestra Pelao ¿Qué tipo de borracho Te agrada? Ah, ya Yo sí respeto Y quiero mucho A mis borrachos Que te hablan de Business, papi A los borrachos Que te proponen Hacer negocios juntos Sí, hermano O sea, son brother Que te dicen Oye, hermano Tengo un plan Hablas Y estamos chupando Tranquilos de borrachos Pero son O sea Son negocios Reales No, no, no A mí no tanto Porque estos borrachos Se emborrachan Y te dicen Te reto Habla Depósitalo ahorita Mil soles Ah, pues Ese también También, también Porque esto Son unos locos O sea Pero son Llegamos a concretar algo Porque dicen Ya Habla Compramos el curso De tal lugar Lima ¿Cuánto? Tres días Ya, chévere Presupuesto Al toque Matemáticos Son locos matemáticos En ese momento Agarran Y al toque Mira Tú estás conversando Chupando Jajají En ese momento Te hacen un cierre Ajá De depósito inmediato Si no Si no ¿De qué estamos hablando, hermano? Así te dice ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que ya De negocios Hablemos de negocios A toque, mil soles Depósitame Ajá Depósitame De una vez Y si no No miro la transacción Ajá Te viene así No miro la transacción, ah Ya, ya, rápido Oye, no miro, ah ¿Y tú? No, la verdad que sí Yo he aprendido a muchos amigos Y hacemos un cierre Y hemos logrado varios viajes Y hacer varios cursos Juntamente con los chicos En base a ellos O si no Cuando te hablan de negocios también Son negocios De las cuales Están realizando O te invitan a hacer parte Ok Y es muy chévere Juntarme con tíos así Yo, digo O cuando te hablan De sus negocios Sin fin de Van a lograrse Simplemente El fin de Contarte Y enseñarte Y tú le preguntas Oye, Choli ¿Cómo estás haciendo tal cosa? Y te dice No, papi Estoy haciendo tal, tal, tal forma Ándale Y te llenan, pe Y al siguiente Al siguiente día Tú amaneces No importa con resaca Pero te recuerda Estas anotaciones, pe Y te dices Ah, cierto Bueno Bueno, buenos contactos Que amigos Que me vacilan Hablar de ese tipo de Cosas A mí el borracho Que me agrada Más que el tipo de borracho El que te besa Es la persona El que te besa No Es este Todos conocemos A un amigo tímido Que cuando toma Es el alma de la fiesta Y al día siguiente No se acuerda Ni puta idea Y no admite Y no quiere Y vuelve a ser El tímido de siempre Ah, que yo tengo Una experiencia Es como tener Es como tener Dos amigos en uno Es como tener Dos amigos en uno Básicamente Este amigo también Tiene dos personalidades En uno O sea, es el típico amigo Serio, varonil Hombre Así, pecho alto Y así Y cuando está bien borracho Este brandísimo Ay, te quiere besar El brandísimo El besucón El cariño Ay, chiquita Dos facetas Tú estás como que Mi pata Dices, no Mi pata Mi pata El que se alucina Varón, varón, varón El que si tú le dices Y el que tú le desmariconadas No, y se ofende Se ofende Pero cuando está borracho Claro, a él no le ves Con polo rosado Porque él te dice Color de Pero cuando está borracho Papi Se le aflojas Tazuilo dental Entonces tanto él Como el tímido Son el borracho bipolar Podríamos decir Claro El que tiene dos personalidades Mejor dicho Y ahí es donde Las frases te hablé Es de las chicas Las chicas de la selva Dice Ojo de loca Nunca se equivoca Ah, verdad Y la chica El que nunca chivea Tiene un cabro dentro Exacto El que nunca chivea En la selva es algo Para que te identificen Como si eres maricón o no Por no decirlo Agarra y te dicen Oye Ojo de loca No se equivoca Te dice así Y hay ¿Y cómo es eso? Te dicen así Si no chiveas Que tienes un hombre adentro Ok Si no chiveas Si no chiveas Tienes una mujer adentro Te gusta un hombre adentro Y te gusta un hombre adentro El popular Juane El popular Juane Porque le gustan los huevos adentro Ajá Y son frases así Que puta Pero son frases selva papi Son frases selva Que Tú decías La hueva La hueva Y estas amigas La habían visto tomar ya Peor todavía Sí brother O sea Terrible Y te decían Oye te estás juntando Oye te va a dar la vuelta Te decían esas frases así como que Identifican ahí una de ellas Yo he visto que a ustedes Les gusta hablar mucho De sus amigos Del borrachito que se cruza Del borrachito doble filo Entre otras cosas Pero En este momento Vamos a hablar de experiencias propias Y no vale decir Que a mi amigo le pasó esto Que a mi No Voy a hablar Necesito que sean Necesito que sean honestos Está bajándose batería hermano No te me quedas acá Vuelvo vuelvo Un conversario Empezamos Esto es El confesionario Luciérnaga Que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves Que coqueta eres Que radiante eres Tengo muchas amigas Tengo muchas amigas Que ¿Sabes por qué dicen luciérnagas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen potitos felices Chicos No se van a salvar de este Momento que es el confesionario En el que el tema que hablemos Tenemos que hablar desde nuestra Propia experiencia La verdad que sí ¿Quién quiere ser el primero En contar su experiencia? Creo que en la parte de medio Su mejor o peor borrachera Una borrachera que quieran comentar Con nuestro público De Spotify, YouTube, Facebook, TikTok Y todas las redes sociales Que pueden existir Esta es una borrachera Que a mí Y me ha acompañado mucho Creo que Esta leyenda Y esta anécdota ¿Leyenda? ¿Leyenda? La madre, papi Mira Pasa de que yo En cualquier El condenado, acaso será Exacto Yo soy como en jaracacha ¿Qué? ¿Qué? ¿Te has metido con un Prima? ¿Con tu hermana? ¿Tu prima? ¿Qué mierda? Espera Te voy a contarles Ah, ya, ok, ok A esta anécdota Se le llama El jaracacha De medio metro Ay, está muy bien Fue el condenado El condenado no sería, papi No, sería Cuéntanos, cuéntanos Pero mira Cuéntanos la historia Y le atribuimos el título Eso va a ser para los tres Contamos la historia Y de ahí le ponemos el título Vas a lo siguiente Que yo como que En cualquier fiesta Mis peores borracheras Siempre han terminado En un modo Fuera de la resaca Siempre me decía Siempre amanecía Con una amiga Con alguna conquista Con una conquista Ok Siempre amanecía Acompañado Siempre amanecía Acompañado Con sexo opuesto Por si acaso Para que Estén ahí Hashtag Ok, ok La etiqueta después En mi caso, por ejemplo Las mejores y peores Borracheras En mi caso La peor borrachera Que yo tuve Es que Una vez estábamos Tomando así Y a veces A muchos de mis amigos Lo considero amigas Lo considero con mis hermanas Ah, suele pasar Por eso pasa Pasa la frase como Condenado ¿Por qué? O jarjacha Porque si es tu familia ¿Cómo te vas a meter Con la prima? ¿Cómo te vas a meter Con la hermana? Claro Es algo inaudito Ese es inaudito Pero a veces A veces hay una borrachera Yo me recuerdo Que mi peor borrachera Fue Que yo Me recuerdo Eso de las 8 De la mañana Yo no sé Cómo salí De la fiesta Yo me recuerdo Hasta un punto Donde Me estaban haciendo Tomar Ron con Jager Hacía pico Purito Purito Puro Puro Estábamos Chacoteando con mis amigos Ja ja Jiji Hasta ahí recuerdo De ahí Se escucha Huevón Se escucha Repite Repite Después de eso Yo me recuerdo así Yo borré casete En ese punto De mi existencia Fue anecdótico Porque yo amanezco Así pum Despierto Y era un bulto Ah ¿No recordabas Que has salido Acompañado De la fiesta? Nada No sabía Ni cómo he abierto La puerta Pero tenías un bulto Al lado Así como que Ahora hay más bulto Huevo Mira Era un Porque estaba como que Cubierto Todo así Estaba tapado ¿De qué metro Era ese bulto? Era una chica alta Y una chica alta Más alta que yo ¿Qué pasó? Agarra Y yo saco Pues sí Como que Veo así quién es Puta ¿A quién me lo traje? Dije ¿Qué cosa me he robado? ¿Qué me he robado? La mala costumbre A veces Los instintos Los instintos Agarro Levanto Y dice así Hola Yo Hola Era mi amiga Hermana Mujer No era mi amiga Era la hermana De mi amiga Eso es peor amigo La hermana menor seguro Por ahí Por ahí Eso es peor Yo digo la mayor Ya no sé De qué historia Me está contando Mi cholo Ya me he confundido Pero la viste Pero la viste En un estado Vestido Desvestida No está con vestido O sea No sabes Si pasó o no pasó nada Eso sí no sé Simplemente amaneciste con ella Claro Ocho de la mañana Es como que te digo Mi peor borrachera Es el no saber Qué Qué hice Ok Esas son las peores En mi caso Por ejemplo Yo sé que amanecí con alguien Pero Yo no sé qué hice O qué le hice No me recuerdo Absolutamente Nada De nada Mil y una historias Que tenemos como borrachos En las que no nos recordamos nada Y eso creo que es Una de mis más grandes historias Porque después de ahí Porque fue una de las primeras Porque después de ahí Como que Ay te la llevaste yo Huevón si me recordaría Todos se vieron salir Con ella Todo el mundo Y yo sería como que Puta si me recordaría Y ella qué te dijo Pero Sería guau Pero ella qué te dijo Nada Por ejemplo De este día No volvieron a hablar No volvemos a hablar No le hiciste bien Hasta Pues si lo hubieras hecho bien Hubiera buscado Una y otra vez Más allá No Es una verdad Es una realidad Esa es que está más que claro Esa es historia Es más que claro Pero hay una cosa Como que yo Personalmente Si me hubiera vuelto a hablar Yo creo que Tocara y punto Donde no tocaría ¿Qué? Pero tarde o temprano Tenían que hablar del tema Pues Claro Pero bueno Ah bueno Ya no lo vuelvo a ver Es como que Ya no lo vuelvo a ver Es otra cosa Yo Mi peor borrachera Mi peor borrachera Como a muchos tal vez Les ha pasado Es llamar a la ex Uy Uy qué fue eso Llamé a mi ex Estando borracho Había salido a una discoteca Muy conocida Aquí en la zona Huancayo En la que Ya estaba A altas horas de la noche Estamos hablando De 3, 4 de la mañana 3 de la mañana Estaba borracho Ya todos mis amigos Se habían tumbado Todo el mundo por acá Estaban me echando Era una discoteca En la que cada uno Estaba haciendo su vida Yo estaba sentado En la barra Solito Acabábamos de pelear O terminar creo En la que Se me ocurre llamarla Estaba fresco La herida 4 de la mañana La llamo Me contesta Y le digo Ven a recogerme Huevón Tengo para tomar un taxi Tengo para ir No sé A la casa de algún amigo Pero se me ocurre La fantástica idea De decirle Ven a recogerme La chica me decía Bueno En ese entonces Era mi ex O recién habíamos Peleado terminado Me dice Que no Que es muy tarde Que cómo va a ser Que esto que el otro Y yo todo borracho Terco Le digo No Ven a recogerme Si tienes que venir A recogerme Te necesito Por favor Si me aman Ven Alguna madre así Puta Y comente Por el amor que sentimos Si algún baboso También les ha llamado De borracho Que siempre ha pasado Mínimo una vez en su vida Yo creo que Sí Mínimo una vez en su vida Tanto como varones Y tanto como mujeres Han llamado a su sex Sí En este caso Yo le digo Ven a recogerme Y él me dice Ok Dame un toque Voy a ir a recoger La discoteca Como cualquier otra discoteca A las 5 de la mañana Empieza a sacar a las personas Tienen que cerrar esa hora 5 de la mañana Todos para afuera Ella me dice Ya estoy afuera Yo salgo Y veo a la mamá de mi ex No Y a su lado ella Y me dice Y la señora se molesta Mucho conmigo Me dice Mario Si realmente amaras a mi hija No le expondrías Este tipo de situaciones A que venga a recogerte Y que tome un taxi cualquiera Por suerte Nos hemos dado cuenta Que ella estaba saliendo Escondidas Y estaba ella Con su mamá Y la pareja actual De su mamá Que él tenía un carro Y entonces con eso Vinieron a recogerme Ya Mario Súbete al carro Me dice Subieron al carro En el carro No sé qué pasó Porque yo no recuerdo Muy bien qué pasó Yo tenía un poder De convencimiento brutal O no sé qué pasó Que yo recuerdo Que llegamos a su casa Y convencí A la nueva pareja De su mamá A sacar una caja de chela Fuimos a comprar Fuimos a comprar una caja de chela Y siendo las 7, 8 de la mañana Qué poder de convencimiento De esa chica Siendo las 7, 8 de la mañana Estaba tomando Con la pareja Y con la mamá De esa chica Que fue el mano Y seguimos chupando Malo no eres en ese caso No sé si era malo Pero terminamos tomando Y yo recuerdo Que delante de ellos Estaba pidiéndole perdón A la que ese entonces Era mi ex Le decía Perdón Que yo sí te amo Qué mamá Borrachazo La señora me dijo Este Ya Mario Quédate a descansar Que se te pase No puedes llegar Así a tu casa Y me hizo quedar Un ratito más Hasta que yo me desperté Ya a las 11, medio día Creo Y dije No tengo que irme a mi casa Muchas gracias Que eso que el otro Llegué a mi casa Pero al día siguiente O sea Ya después En mi casa Ya dormí con más Más calma Hasta las 3, 4 de la tarde Y me di cuenta Y digo Qué puto roche El que acabo de pasar Bueno He tomado Con la que en ese momento Era mi suegra Con su pareja Y creo que hasta lloré Pidiéndole perdón A su hija Qué asco Y dije En ese momento Mi dignidad ¿Dónde carajos quedó? No lo tenías Ya no tenía dignidad Ese día dije Ni más Vuelvo a tomar Hasta Hasta esas Condiciones Ese día dejé Dije No, no, no Mi dignidad está primero Ni más vuelvo a hacerlo Y ni más Me llegué hasta esos extremos Pero sí considero Que fue mi peor borrachera Por todo lo que engloba Esto de perder la dignidad ¿No? Ante tu suegra Ante tu pareja Que bueno En ese entonces Era mi pareja Creo que a muchas personas Le va a pasar Es justamente la misma historia Pero Un jalón de oreja O sea Tampoco nos va a morir Si ha pasado eso No, no, no Ya ves a un hombre casado Fuerte Más borracho de los tres ¿Cuál es tu anécdota por favor? Ahora le toca al Michael Tu peor borrachera Tu peor borrachera Eso era año pasado O más o menos Sí, año No, año pasado Ya, bueno No me recuerdo el tiempo ¿Quién? Pero la cuestión es que yo En una etapa de mi vida Estuve hiper mega mal, brother ¿Deprimido? Deprimido Así Sangrando Hipotéticamente Por dentro De muchos espacios Y ahí Y yo alguna vez dije Jamás voy a hacer Estas cosas ¿Qué cosas? Uno de ellos Si alguna vez han visto Un borracho tirado por la acera Yo alguna vez O sea, decía No, o sea Por favor Ah, tú eras de los que Se indignaba al ver Un borracho tirado Ahí en el parque No le encontraba razón Porque llegaría a ese punto Este huevo no tiene casa Tú criticabas mucho eso Y Hasta que me llegó Llegó mi momento Yo terminé Alguna vez Borracho Así Botado de la acera Pero la primera La peor borrachera Que fue Fue cuando estaba Triste Destruidazo O sea No me enfocaba tanto En todas las cosas Que estaba haciendo Y Me fui con Mi hermano A la escoteca Acá con mi cholo Me fui a la escoteca Y me encontré con un amigo ¿Vale? Y Este producto De la tristeza Euforia Hay muchos Sentimientos encontrados En mí Y empezamos a sacar Una botella Otra botella Otra botella Al punto de no recordarme Cómo he terminado Porque Dicen ellos Que salí bien Yo salí de la discoteca Así caminando Y Y te Recuerdas que yo te dije Que en un momento Me puse terco Tú eras de los que Si ibas solo Ajá Y en un momento Decía No me voy caminando No Pero vamos a contar Si no No brother Yo Ese día me fui Solo Ok Caminando Solo caminando ¿No? Pero Al punto De que O sea A mí Hasta ese momento Jamás Me habían asaltado En mi existencia ¿Ya? Ok Ese día Sube a un carro Hiper medio borracho No sabía que carro era Le digo la dirección En mi forma automática Y me asaltan O sea Dentro del carro Claro Habrá personas Que les parecía normal Ahí Porque Yo conozco amigos Que dicen Cada fin de semana Es que No Es que me han asaltado No Para mí La primera vez Que me asaltaron Fue ese día Me quitaron el móvil Me reventaron las gafas Uy Ya he botado Y Te tiraron ahí Claro Felizmente fue cerca de mi casa Acerca del departamento Sí Te tiraron Al menos Al menos lo jalaron Claro Hicieron su servicio Hicieron su servicio Al menos cumplió con el servicio Terminé Y no tenía llave Con que ingresar Y me fui caminando Pues a la casa de mi mamá Pues no Así borracho O sea Ni siquiera tocaste la puerta Ni siquiera tocaste la puerta Dijiste Mi hermano está adentro Pero no va a tocar Mejor voy a la casa de mi mamá Estabas borracho No había nadie acá No había nadie acá Hasta no había nadie acá Porque eso es Claro La segunda parte Pero Y yo me fui a mi casa Caminando Ya Pero Fue como un pequeño Un jalón de orejas Hacia mi persona Después Porque dije No es posible Que haya expuesto Tanto a mi existencia O sea No es posible Que me valiera tan poquito Como para poder Realizarme de esa forma Claro Creo que Desde ese día Como que Le pisé Un varón Horrible Para no terminar Borracho de esa forma En cualquier lugar Y también Para no ponerme En esa forma Como que El borracho terco Ya no Ahora tranquilo O sea Ya como que Si voy a mi casa Voy a mi casa A descansar temprano Y relajado Pero creo que fue Ese día Bueno Esa temporada Porque fue una temporada De mis peores borracheras Porque Tanto así Ese tiempo Terminé Tan mal de la garganta Tan mal de la garganta Que siempre cuando iba a fiestas Cantaba así A todo Hasta destruir mi garganta Uy sí Hasta el punto De no poder hablar Como que Y fue como que Pequeñas cosillas En mi vida En la cual dije No Me estoy matando en vida Claro Me estoy Me estoy autolesionando Número uno Lesionarme la garganta De no poder hablarlo Tu hígado huevón Tu hígado De no poder decir Como que Horrible Me dolía horrible Segundo Quedar botado En la acera En la madrugada Cagado de hielo Y tercero De que hasta Llegar Hasta que me roben O sea Fue toda una etapa De un mes creo De sucesos De sucesos En la cual yo dije No Ni más No lo voy a permitir O sea No es posible que Siga en estos puntos Creo que fue la peor Borrachera de mi vida La que aprendiste La lección Esto que me he tomado Desde los 11 años Eso que desde los 11 años Tuviste esa experiencia Creo que todos aprendimos Algo de las borracheras Hemos tenido experiencias Muy bonitas Muy memorables Experiencias con patas Con amigos Que fueron un caguerrisa Literalmente Experiencias también Un poco feas Que nos dieron lecciones de vida Y tú que nos estás viendo Comenta Con el hashtag Yo de borracho Yo de borracho Fui asaltado Yo de borracho Llamé a mi ex Llamé a mi ex Fui de los que llamaba a mi ex Yo de borracho Levanto a las hermanas De mis amigos Las anécdotas más Las anécdotas más Laqueadas Las vamos a leer En el próximo episodio Para que un poquito También ustedes nos compartan De sus vivencias Hemos visto en las redes sociales Que quieren compartir también ustedes Parte de sus experiencias Con las infidelidades Y el mejor comentario Estaremos leyendo La próxima semana Que vamos a grabar Eso acabo de decir Pehueo Estás borracho Oye Estás borracho Ese imbécil Tengo acá Un poco de lo que sabes tomar Toma mierda Toma Toma Para que te hidrate Chicos Creo que cerramos Cerramos este episodio Con unas lecciones de vida Que nos ha dado el alcohol Y que hoy por hoy Lo usamos simplemente Para socializar entre causitas Más no llegar a esos extremos Espantosos Horrorosos Que jamás En nuestra vida Volveremos a tocar ¿No? Esperemos eso la verdad Yaxin Algunos comentarios finales Hermano Señores Cualquier cosa Por ejemplo Que quieran acotar Dentro de lo que Hemos hablado de hoy Dejan los comentarios Fuera de eso También ¿Qué les gustaría Que hablemos para la siguiente? Claro que sí Hablemos acá Desde una percepción De causitas patas Que hemos tenido Ciertas experiencias En nuestra vida Hace una noche Es verdad Porque nosotros Hemos bebido Hemos compartido Hemos disfrutado mucho Y por eso les contamos Nuestra experiencia de Borracha Aparte que estamos en el lugar Más fiastero De todo el Perú Así que nada Creo que Nuestras historias les sirva Si están pasando por este Val momento Suelen panar Nuestras historias Pero Si les ha servido Y hacen un pequeño Una pequeña conexión Y se sientan representados En estos tres caballeros Finos caballeros Para que puedan ver Que De toda mala historia Podemos sacar Un gran Un gran recuerdo Así que gracias Suscríbete al canal ¿Qué más le puedo decirle? La mejor es vivir Para la de esta semana Porque Se vienen grandes cosas No se suscriban No se suscriban No se suscriban Es una pérdida de tiempo Es una pérdida de tiempo Es una pérdida de tiempo Chau chau Se fue el tren Paré otro piezo En el camino Pero me fue bien Viví Cumplí con mi destino Fui lo que soñé No me despido Mis amigos Yo vuelvo otra vez Oh Oh Yeah